Hola, quiero deciros a todos los seguidores de Balaña que, por favor, si queréis disfrutar con alegría, con ilusión, con magia, con la magia increíble de Consuelo Lorgia, con la de Alan, con la magia mía, que no digo que es increíble, pero elegante como el que más, venidos porque lo vais a pasar de maravilla, con magia, con alegría, con risas, con pasmo, con, 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 con... Mentalísimo, con todo, con todo.